Entramos en ancho de manga El ancho de manga es la mitad de circunferencia sisa La circunferencia sisa tiene 45.3 Entonces son 45.3 Dividido 2, igual 22.6 22.6 Le subimos punto 5 Le colocamos mitad de altura sisa La altura sisa La altura sisa fueron 23 Entonces le ponemos 11.5 De la línea de abajo La altura sisa La altura sisa La altura sisa